¡Suscríbete al canal! Pavarotti y sus amigos cantan por la paz. Desde la localidad italiana de Modena, la noche se llena de música en una velada dedicada a los niños, a las pequeñas víctimas de la guerra. Las voces de John Bon Jovi, Vanessa Williams, Celine Dion, Eros Ramazzotti, Spice Girls, Stevie Wonder, The Cors y Luciano Pavarotti sellan un pacto con la infancia. Mañana por la noche, Pavarotti y sus amigos en la primera. ¿Sabe ofimática? No. Lo siento. ¿Y sabe ofimática? No. ¿Sabe ofimática? Sí. Hablemos. Curso IBM de ofimática. La informática aplicada a la empresa, con programas originales Lotus y Borland, teléfono de consulta y diploma IBM, los dos primeros fascículos y cederrón por solo 495 pesetas. En Revilla investigamos lo que no está escrito. Cuidado. Paciencia. No hay otra ciencia. Hasta descubrir qué hace único al auténtico salchichón. No, 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 de hembra. De hembra. Nuevo salchichón Montañés Revilla, hecho de carne de cerda y curado en tripa natural. Montañés Revilla, hecho como ya no está escrito. Solo los que dominen la informática personal entrarán en el próximo milenio. ABC ha unido a Microsoft y la Universidad Europea CES para crear PC-2000. Un curso con el que todos entraremos por fin en la era de la informática personal e Internet. Este fin de semana gratis la primera entrega del curso y por solo 720 pesetas más el primer cederrón. Ignoraba lo que tenía en su poder. ¿Más objetivos, tenés dejado? Will Smith. ¡Yo no tengo nada! Jim Huckman. Lo tienes y no lo sabes. No es paranoia si de verdad te persiguen. Enemigo público. La colección de videojuegos 99. Deporte. Aventura. Acción. Este fin de semana el mundo. La revista El Cederrón y el primer libro de pistas por solo 995 pesetas. Primera entrega. Escriber 2.